Hola que tal chupapis, les comento que cuando lleguemos a los 100 mil seguidores en youtube estará regalando esta play 5 edición god of war y dos nintendo switch, así que si quieres ganar sígueme, activa la campanita y también sígueme en tiktok y en youtube como osito.peru que cuando lleguemos a los 100 mil, celebraremos dando estos 3 premios, nos vemos y recuerda que patito patito, patito nieto, chao hola chupapis que tal? hola el dia de hoy vamos a hacer el unboxing de la play 5 y de el mando tambien vamos a hacer el unboxing de este mando y de la play 5 edición god of war vamos a prepararnos primero recuerda activar la campanita ya que al llegar al llegar a los 100 mil suscriptores voy a estar sorteando para uno de mis seguidores otra play 5 de esta edición para un ganador y otros 2 ganadores van a ganar cada uno una nintendo switch osea van a haber 3 ganadores y eso cuando lleguemos a los 100 mil seguidores en youtube puede ganar cualquier persona que me siga en tiktok, instagram y youtube ese es el requisito llegar a los 100 mil y seguirme en esas 3 plataformas cuando lleguemos a los 100 mil les informare como podrán ser seleccionados esos 3 ganadores si no viste el unboxing del ultrawatch, míralo lo subí hace unos días ya estamos empezamos patitos este play va a ser para jugar con ustedes en twitch ya están los pantes listos sígueme y activa la campanita pochito 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 empezamos con el unboxing el mando de la play 5 el mando adicional obviamente siguiente el jardín tiene que estar acá hay lo cortamos no se saca se corta un poquito creo que se corto ahí está mis dedos son chiquitos tengo que remangar ahí está una remangadita ahora sí aquí está el diseño es hermoso un poco La garantia, especificaciones y mas cosas que algun dia veré Los botones ¿Viene algo mas? No Así que pasamos Pasamos al unboxing de la play 5 Se pegó Ahora si Ok Era al revés creo Bueno Si Pasamos al unboxing de la play 5 Lo ponemos al costadito Bueno Buenos cariñitos primero Chupapi El es el chupapi Y el Yo son seria chupapito Vamos a hacer el unboxing de una vez Lo vamos a romper Lo vamos a romper Tenemos que cerrar todo Tenemos que cerrar todo Voy Playstation Llamas El dedo remangadito 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 Vamos a sacar Vamos a sacar Una caja completa Y luego Lanchamos Sacamos Esta caja Es lo que viene Es lo que viene en la parte de arriba Es lo que viene en la parte de arriba Es lo que viene en la parte de arriba La guía de seguridad El uso y el manejo Las instrucciones de cuidado Como ponerlo, play Como poner la memoria para expandir el disco duro Que tenemos que hacerlo Y mas cositas Esto nos va a servir Así que hay que guardarlo Luego tenemos ¿Qué es esto? Guía de inicio rápido ¿Qué es esto? Voy a recargar El control parental Permiso Un momentito Vamos a poner mas luz Porque esta muy oscuro Ahora si Estas que hay Hay las actividades que muestran las tarjetas Más información Como colocar la base Este es este En otros idiomas Aquí está en español La base La base Aquí está la base Y mira Aquí tenemos algo escondido O ha cambiado Ha cambiado Ahora Esto no venía así Se puede elevar O Lo único que se Es que esto se gira Como se giraba Así Y ahí viene un tornillo Escondido Escondido Continuando El cable HDMI Si Si Enredadísimo Esta cosita Desenredamos Y sacamos el otro Porque así soy yo Me gusta sacar todo Lo que se re da dice Ahí está Ya está Los dedos Los dedos Los dedos Ahí está Aquí tenemos el cable de poder Ya lo encruedamos Aquí está El cable normal Y ahí tenemos el mando con el que viene nuestra Playstation 5 Venga, un patito Por arriba, izquierda y derecha ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Lo ponemos en la cama, no se vaya a caer como el otro Esta caja Ya lo queda Ahora Sacamos la Play Ahí está Aquí hay el fondo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice que rasque el código para obtener el juego Casi se sale, patito O sea, con esto tengo el juego God of War Ragnarok Ay, huele rico Aquí está mi jueguito Lo ponemos aquí Pensé que me iba a venir en CD, patitos Nunca había comprado una edición especial Pensé que iba a venir en CD No hay versión descargable Ok Pero es mancho Pero es genial Esperamos la Play Acabo de la Play Acabo de la Caga Si барaban Baraban Baraban Y Corred la vez se envolviendo ¡Voilá! PS5 Toma, mi amor Toma Vete Su golpecito para... La bienvenida Así Aquí está patitos Tenemos La PS5 Es la versión Para discos Un poquito de polvo Paquitos, ¿qué pasó? Toma, pime Así le va a caer a los haters Toma Listo, chupapis Ese fue el unboxing de la PS5 Como siempre PlayStation PlayStation No te olvides de seguirme y activar la campanita, patitos Paudíselo, patito, paudíselo Paudíselo, paudíselo Paudíselo, paudíselo Paudíselo Nos vemos Chao, chao Chao Un saludo 螯 thirsty Un saludo Un saludo Un saludo Love Uno Un saludo 夠 Un saludo Bebeste Veclame Un saludo